Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Ciudad de Ceniza, de Cassandra Clare, el segundo de Cazadores de Sombras, y vamos con la review. Bueno, el libro que yo tengo es de Editorial Planeta de Libros, Tapadura, con sobrecubierta, es un libro que tiene 454 páginas, y bueno, no voy a decir mucho, pero os voy a decir que la historia sigue donde terminó el primer libro, que no se puede leer de forma independiente, por si alguien tenía algún tipo de duda. En este libro seguimos con la aventura, aventura no, con los problemas que tenían los personajes en el libro, en su lucha contra Valentín, no os debo mucho porque eso aparece en el primer libro como al principio prácticamente, y también veremos como muchos de nuestros protagonistas se transforman psicológicamente y físicamente, y llegan al final del libro sin ser los mismos. Es un libro que me ha encantado, me ha hecho querer seguir leyendo mucho más la saga, ya que el primero podría ser bastante introductorio, pero aquí ya hay bastante acción, y a mi modo de ver, nos deja un final del libro con muchas cosas abiertas, muy intrigantes, que te hacen querer leer el tercero, ya que hay un momento culmen con la madre de Claire, de Claire, de Claire no, de Clarice, Claire desde Forastera, que ya confundo los nombres, de Clarice, y es bastante intrigante y te hace querer saber más. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.